A principio de año lo que hicimos fue programar los talleres culturales y artísticos que queríamos realizar durante este año, teniendo en cuenta que los años anteriores por el tema de pandemia no los pudimos realizar. Bueno, tenemos la esperanza de que este año podamos realizarlo durante todo el año sin ningún tipo de inconveniente y hemos decidido hacer varios talleres. Uno va a ser de un taller decorativo que es pintura, reciclaje y restauración. Y por otro lado un taller de bordado mexicano y costura. También este año lo que queremos lanzar desde la comuna es el taller de la memoria que si bien se venía haciendo en el centro de jubilados por parte de la comuna también y la institución brindaba el espacio, este año lo vamos a hacer en el Zoom para que se sumen todos los que quieran participar de este taller. Y también vamos a tener taller de danzas folclóricas. Bueno, las inscripciones para estos talleres están abiertas ya. Sí, comenzamos esta semana con la inscripción. El objetivo es que todo aquel que esté interesado pueda acercarse a la comuna o llamar por teléfono hasta pasar las 12 del mediodía, hasta principios de marzo, porque la idea es comenzar a mediados de marzo, ya 14, 16 de marzo, comenzar con estos talleres, pero tener unos días previos para poder cerrar el tema de días y horarios que ya estaban previstos, pero ver el tema de los cupos por si tenemos que abrir algún otro día y horario. Si es que, si bien son con cupos limitados, vamos a tener ahí una cierta flexibilidad para ver si llegado el caso es necesario poner otro día y horario, lo vamos a hacer considerando que tenemos que garantizar ciertos cuidados de distanciamiento, de higiene, porque la pandemia todavía sigue. Bueno, un poco lo mencionaba recién. ¿Son cupos limitados y hay que cumplir algún requisito para inscribirse? Los cupos son limitados porque, como usted decía, hay ciertos cuidados que todavía tenemos que garantizar, pero llegado el caso se verá si se hace algún otro tipo de curso en otro día y en otro horario. Y para inscribirse no, simplemente llamar a la comuna para que a nosotros nos dé un margen para poder prever, como te decía, la cantidad de alumnos que va a haber en cada taller. ¿Son de carácter gratuito o de cuánto es la cuota que se debe abonar? Se pide una cuota mensual módica, digamos, simplemente para poder hacer compra de ciertos materiales por parte de los docentes. Bien, o sea que solamente es para quienes concurran en la compra de materiales, nada sumamente simbólico, a diferencia de lo que implica realizar ese tipo de actividades de manera privada. Exactamente. La comuna lo que hace es afrontar, por supuesto, los costos de los profesores y, como te decía, y también parte de los materiales, digamos, pero es una cuota, como te decía, simbólica para todo aquel que va a ir al curso durante el año que permita, digamos, al profesor hacerse de ciertos materiales indispensables para poder llevarlos a cabo. Bueno, esta es la primera actividad proyectada que se lanza en este 2022 pero seguramente habrá más proyectos que tengan que ver con la realización de actividades que, como decías, venían frustradas por la pandemia, pero que ahora se pueden realizar aprovechando también los espacios que tiene la comuna, tanto al aire libre como cerrado. Sí, por supuesto. Estos talleres se van a realizar en el Zoom, pero tenemos intenciones de este año realizar otros talleres, otras capacitaciones también en el ex sindicato de obreros sobre cero, trabajar también de manera conjunta con los bomberos que ya lo veníamos hablando para hacer durante el año determinadas capacitaciones en primeros auxilios y en RCP, involucrando a los comercios y a las industrias de la localidad. Así que durante el año vamos a ir trabajando en distintos proyectos a nivel educativo. Bueno, en principio todo aquel interesado que quiera sumarse, cuatro talleres que comienzan a mediados de marzo, ya están abiertas las inscripciones para todos aquellos que quieran sumarse a la propuesta. Así es, los invitamos a la comunidad de San Carlos Sur, que se inscriba, que se acerque a la comuna o que llame por teléfono, están todos invitados. Gracias.